Es uno de los primeros encuentros que Isabel Franco ha mantenido como consejera y vicepresidenta. Un colectivo necesario a la hora de tener en cuenta la línea de trabajo que estamos desarrollando desde la consejería. Hemos hablado, el señor Galdón y yo, de cuestiones que son importantísimas para toda la sociedad en general. Hemos hablado de apoyo a la familia, hemos hablado también de servicios sociales, hemos hablado de conciliación de vida familiar y laboral. Y todos esos son términos como los de cuidados paliativos, donde nos vamos a encontrar siempre a la hora de desarrollar medidas actuales adaptadas a las necesidades que la sociedad nos traslada. También se ha hablado en este primer contacto de una de las principales reivindicaciones del Foro Español de Política Familiar y Social. El artículo 25 de la ley LGTBI, de la ley 8 barra 2016, lo que hace es implementar la educación afectiva o sexual desde las edades tempranas en los colegios, con una serie de planes concretos para dar a conocer toda la diversidad sexual. Pensamos que los padres somos los que tenemos que medir esos tiempos en los que nuestros hijos deban acceder a determinada información. Por otro lado, Alfonso Galdón ha recordado otras cuestiones que consideran relevantes para la sociedad murciana y que requieren de la actuación del gobierno regional. La ley de familia que pueda salir adelante, que se pueda recuperar con el trabajo que ya se hizo en la anterior legislatura, entendemos que con un nuevo gobierno se tiene todo que revisar, volver a hacer nuevos informes, pero que más o menos vaya todo lo más rápidamente posible. Lo que no puede ser es que estemos en la región de Murcia 40 años sin una ley de familia. Además, ha recordado el presidente de Murcia del Foro Español de Política Familiar y Social que es importante trabajar en una ley de cuidados paliativos que los garantice a los pacientes que así lo requieran en nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.